Hola de nuevo, bienvenidos sean a este su canal de paleontología, paleos, la historia de la vida en la tierra. En esta ocasión les hemos preparado un vídeo que responderá a la interrogante de algunos al mirar una obra de paleoarte. ¿Es eso un mamut o un mastodonte? Y a todo esto, ¿cuál es la diferencia? No te preocupes, después de ver este vídeo serás más que capaz de distinguir a estos proboscidios. Quédate con nosotros. Los proboscidios son un grupo de mamíferos que hoy solo contiene tres especies, el elefante africano de sabana, el elefante africano de bosque y el elefante asiático. Sin embargo, hace tan solo 10.000 años la diversidad de este grupo era mucho mayor, pues existían varias familias de estos animales con trompas y gigantescos incisivos. La familia elefantide era quizá una de las más diversas y contrario a lo que se suele pensar, esta familia no solo incluye elefantes, sino también a los mamuts. De hecho, en términos evolutivos, los mamuts eran más cercanos a los elefantes asiáticos, mientras que los elefantes africanos son más primitivos que los mamuts. Así que nos vamos olvidando del mito de que los mamuts dieron origen a los elefantes, no eran sus abuelos, eran sus primos. Una de las cosas que caracteriza a un elefántido es la configuración de sus molares, que son loxodontos. Esto es, que tienen bandas de esmalte en vez de cúspides individuales, y estas bandas son numerosas y contiguas. Otra característica es que solo poseen las defensas superiores y no hay ni vestigios de las inferiores, algo que sí presentaban otros proboscidios ahora extintos. Otra familia que nos atañe en este video es la de los mastodontes verdaderos, conocida como mamutide. Por el nombre, suena que en esta se incluye a los mamuts, pero como dije antes, los mamuts son en realidad elefántidos. La familia mamutide se llama así por su última y mejor conocida especie, el mamut americano, de América del Norte. La coincidencia de este nombre con el de mamut, es porque la raíz etimológica de ambos proviene del bielorruso mamant, y significa algo así como cuernos de la tierra, debido a que las defensas de los mamuts lanudos suelen aflorar bajo el suelo congelado de Siberia, aunque a veces se traduce erróneamente del finlandés como excavadora. Así tenemos a mamut americanum, el mastodonte, y al género mamutus, los mamuts, que eran de distintas familias. Los mastodontes verdaderos se distinguían de otros proboscidios por poseer una configuración dental conocida como cigodonta, donde las cúspides dentales se fusionan de lado a lado, formando una superficie más o menos continua. Los mastodontes verdaderos tenían vestigios de las defensas inferiores, pero no eran visibles cuando el animal estaba vivo. ¿Notaron que les vengo diciendo a los mamútidos mastodontes verdaderos? Esto es porque el término mastodonte, que significa diente de pezón, también se ha empleado para otra familia de proboscidios, la gonfoteride. Los paleontólogos no suelen usar el término mastodonte para estas criaturas, y en su lugar prefieren el término de gonfoterio, la castellanización del nombre de la familia. Este grupo de proboscidios está más relacionado al grupo de los elefántidos que al de los mastodontes, ya que los gonfoterios dieron origen a los primeros elefantes en algún punto del mioceno, entre hace 11 y 15 millones de años, mientras que los mastodontes son más primitivos y surgieron durante el oligoceno. Los gonfoterios se caracterizan por unos dientes con conos gruesos, que a menudo se encuentran fusionados y poseen cúspides accesorias. A esta morfología se le denomina bunolofodonta. Además, muchos gonfoterios tenían cuatro defensas, aunque hacia el final del plioceno comenzaron a aparecer formas de rostros cortos, llamados brevirrostrinos, superficialmente similares a los elefantes. Sin embargo, algunos de estos gonfoterios de cara corta presentaban defensas inferiores cuando eran juveniles. Por el tipo de hábitat en el que vivieron los gonfoterios, se asume que estos proboscidios no eran peludos, sino algo más similar a como son los elefantes modernos. De manera similar, solo sabemos de una especie de mamut con pelo abundante, el mamut lanudo del hemisferio norte, mamutus primigenius. Así que, si vemos algún proboscidio lanudo y no es este clásico, podemos estar casi 100% seguros que se trata de un mastodonte, ya que se le suele representar de este modo. Por otro lado, mastodontes y gonfoterios tenían un perfil bajo, con la cabeza baja al mismo nivel que los hombros, situadas en un cuerpo corto en forma de barril, con patas igualmente cortas. En contraposición, los mamuts tenían patas relativamente largas y sus hombros estaban situados más arriba que el nivel de la cadera, y la cabeza sobresalía de esos hombros. Vistos de frente, eran más estrechos que los gonfoterios y mastodontes. Recapitulando, si es proporcionalmente alto y tiene los hombros más altos que la cadera, seguramente es un mamut. Si es bajito, peludo, con hombros y caderas al mismo nivel, se trata de un mastodonte. Y si es bajito, con hombros y caderas al mismo nivel, pero es más bien calvo, casi seguro que es un gonfoterio. Y si no se ajusta nada de lo descrito, hablaremos de esas rarezas en futuros videos. Por ahora eso ha sido todo. No olviden darle su paleolike al video si les gustó, compartirlo en sus redes sociales y suscribirse si aún no lo hacen. También no olviden activar la campana de notificaciones para saber cuándo subimos un nuevo video. Esto fue Paleos, la historia de algunos proboscidios en la Tierra.